...de las personas mayores, de adultos mayores y una nueva reunión. Un espacio de inclusión y participación. La contribución en la identificación de necesidades específicas de las personas mayores y la gestión de acciones tendientes a mejorar su calidad de vida. Hoy justamente en la reunión que está terminando en este momento, surgió alguna preocupación en torno al funcionamiento mismo del Consejo, poder reformular esa participación, que venga mayor representación, por ejemplo, de los centros jubilados, que sean las personas mayores quienes tomen la palabra y la representación de sí mismos y de sí mismas, porque lo que sucede es que, bueno, cada institución, cada organismo público está representado por determinada persona y la mayoría no son adultos mayores. Entonces, bueno, la idea es como poder convocar que tanto las universidades como la Federación de Jubilados, bueno, pueden estar representados por las propias personas mayores. Surgió toda una serie de actividades o de iniciativas de la mesa de poder trabajar en lo que tiene que ver con la perspectiva del envejecimiento activo, de poder trabajar con las personas que, por ejemplo, no se han jubilado, pero que están pronto a hacerlo para poder empezar a planificar esa etapa de la vida. Ahora, en el último tramo, estábamos charlando el tema de los lugares donde las personas mayores residen, hogares, geriátricos, bueno, son esas las preocupaciones que vamos recogiendo. Uno de los principales objetivos es la promoción de un envejecimiento saludable y activo. Y para esto, representantes de distintas federaciones de jubilados acercan distintas inquietudes. Ha cambiado la concepción del adulto mayor. No tenemos que perder de vista que el envejecimiento que nos lleva la propia vida nos ha llevado a que estemos activos, estemos lúcidos, tenemos que, que todas esas cuestiones tenemos que aprovecharlas. Ya en la antigüedad se hacía el consejo de ancianos. Entonces, ahora que el adulto mayor está activo y está bien... Con calidad de vida, ¿no? Con calidad de vida, exactamente. Entonces, tenemos que ir pensando eso. Por ejemplo, nosotros en la Asociación de Jubilados, ¿no es cierto? La de la Universidad Nacional del Litoral. Tenemos talleres y toda la gente está preocupada por las cuestiones de memoria, las cuestiones de gimnasia, las cuestiones de yoga o reiki y los idiomas. Un montón de actividades de promoción de derechos. Por ahí el desafío que nos planteamos también en la mesa es, bueno, cómo llegar a más personas. Cómo llegar a aquellas personas que tal vez no tienen acceso a esas actividades o a esa información. Cómo le podemos coordinar con los centros de jubilado, que están bien distribuidos en el territorio. Cómo acercamos, por ejemplo, la municipalidad. Tiene 17 instituciones, que son las estaciones municipales, que están repartidas en toda la ciudad de Santa Fe. Que también son espacios donde los y las adultas mayores pueden ir a generar actividades o a proponer proyectos o a pasar el tiempo. Bueno, tratar de poner en relación todo eso para que las personas tengan mayor acceso.